Mi vida te hubiera dado de haberlo querido así La vida hubiera pasado contenta y enamorada Viviendo juntito a ti, que los dos fuéramos dichosos Viviendo nuestro querer, pasando siempre amorosos Eternidad de este gozo, entre caricias mi piel Pero yo no sé, no puedo entender Viviendo entre tus brazos y me niega tu querer Pero yo no sé, no puedo entender Lo que te pasó, fue tu amor un serillazo que de pronto se apagó Amor con amor se paga, y al mío le pagaste mal Regrésate amor a mi alma, no pierdas por Dios la calma Y vuelvas a comenzar Amor si tu lo quisiste, tu lo debes perdonar Mejor es que vivas triste, comprende que lo perdiste Tu lo vayas a buscar Pero yo no sé, pero yo no sé Pero yo no sé, no puedo entender No puedo entender, no puedo entender Que tu vida entre tus brazos y me niega tu querer Pero yo no sé, pero yo no sé Pero yo no sé, pero yo no sé Lo que te pasó, lo que te pasó Lo que te pasó, fue tu amor un serillazo que de pronto se apagó Yo no sé, pero yo no sé Cuidado, bañistas, que hay bien el tiburón Anden con cuidado, con mucha precaución Cuidado, bañistas, que hay bien el tiburón Anden con cuidado, con mucha precaución Y se que ronda la playa, muy cerquita de la orilla Es un poco mal nacido, asesino con melón Oigan esto que les digo Anden con mucho cuidado Cuando visiten la playa, que anda suelto el tiburón Cuidado, bañistas, que hay bien el tiburón Anden con cuidado, con mucha precaución Cuidado, bañistas, que hay bien el tiburón Anden con cuidado, con mucha precaución Que hay bien el tiburón ¡Qué viene el tiburón! Cuidado bañistas que hay en el tiburón Anden con cuidado, con mucha precaución Cuidado bañistas que hay en el tiburón Anden con cuidado, con mucha precaución Hace poco que lo vieron, como lo hace tantas veces Haciendo su recorrido siempre con mala intención Es por eso que les digo que tengan mucho cuidado Cuando vayan a la playa háganlo con precaución Cuidado bañistas que hay en el tiburón Anden con cuidado, con mucha precaución Cuidado bañistas que hay en el tiburón Anden con cuidado, con mucha precaución Cuidado bañistas que hay en el tiburón Anden con cuidado, con mucha precaución Cuidado bañistas que hay en el tiburón Anden con cuidado, con mucha precaución Anden con cuidado, con mucha precaución Cuidado bañistas que hay en el tiburón Anden con cuidado, con mucha precaución Viene el mambo Tiburón, tiburón Tiburón a la vista Y esto se acabó Música Me dices que no quiere Que yo me acerque a tu vena Y me muero con la sana De sentir tu cuerpo cerca Te enseño con besar tu boca Y me vuelvo loca Siento que mi piel se muere Por besar tu piel Y es tu corazón de acero Y no encuentro el modo De poder salir del sueño Donde te inventé Música Dices que no miré Dices que no miré A tus ojos frente a frente Que puedes enamorarte Eso que no te conviene Música Sueño con besar tu boca Música Música Sueño con besar tu boca Y me vuelvo loca Siento que no miré Siento que mi piel se muere Por besar tu piel Música Es tu corazón de acero Y no encuentro el modo Música De poder salir del sueño Donde te inventé Música Ay, 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 ay Llegó La Tropicana Música 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 Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Si hubieras respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te amé Serías de mis sueños el mejor amor Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Música Si tú supieras lo que yo sufrí por ti Teniendo que olvidarte sin saber por qué Y ahora me llamas, me quieres ver Me juras que has cambiado y piensas en volver Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Aléjate de mí No hay nada más que hablar Contigo yo perdí Ya tengo con quién ganar Ya sé que no hubo nadie que te viera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te cuide Por eso comprendo que estás aquí Pero ha pasado el tiempo y yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si no supiste amar Si no supiste amar Ahora te puedes Ahora te puedes Ahora te puedes marchar Oye, báilalo así Con enigma Aléjate de mí No hay nada más que hablar No hay nada más que hablar Si no supiste amar Si no supiste amar Ahora te puedes Ahora te puedes Ahora te puedes marchar Música 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 Yo no sé por qué el destino nos pone en cosas tan negativas Si nacimos en el mundo con la esperanza de ser feliz Pero cuando nos encuentran con tantos golpes que da la vida Entendemos y sabemos y damos cuenta que no es así Y en mi caso yo viví todas las experiencias Que me ayuden en la vida para nunca fracasar jamás Porque errores he tenido ya no los quiero Y sigo con fe en el mundo para no volver a fracasar En amores nadie tiene aquella experiencia El que diga que la tiene seguro pronto fracasará Porque la confianza engaña y estoy seguro Que en amores y en olvido la vida siempre feliz será Cuando los niños no saben lo que es la vida Si encuentran juguete nuevo alza su ilusión Cuando asombra a las mujeres le entrega todo Sin pensar que en el mañana todo se vuelve desilusión En mi caso yo viví todas las experiencias Que me ayuden en la vida para nunca fracasar jamás Porque errores he tenido ya no los quiero Y sigo con fe en el mundo para no volver a fracasar Cuando unos niños no saben lo que es la vida Si encuentran juguete nuevo alza su ilusión Cuando asombra a las mujeres le entrega todo Sin pensar que en el mañana todo se vuelve desilusión Síguelo bailando, síguelo gozando ¡Con luz de luna! ¡Suscríbete al canal! No fue culpa tuya, ni tampoco mía No sé si la vida a veces se lía Me vas a mirarte mientras me mirabas Y ver en tus ojos un río de agua clara Porque el abrazarte con pocas palabras Sentí que tu amor se clavaba en mi alma La cabeza por ti la perdí La cabeza por ti la perdí La perdí y ni cuenta me di Perdí la cabeza por ti la perdí Perdí la cabeza por ti la perdí La perdí y ni cuenta me di De que veinte años dejaba otra vida Porque entre tus labios mi mundo nacía De que tantas cosas que tanto dolían Ni me daba cuenta lo que sucedía Ni me daba cuenta lo que sucedía Quise regresar y ya no sabía Porque sin tus besos no sabía La cabeza por ti la perdí La cabeza por ti la perdí La perdí y ni cuenta me di Perdí la cabeza por ti la perdí Perdí la cabeza por ti la perdí La perdí la perdí La perdí y ni cuenta me di Con Emily Con Emily Con Emily Con Emily Carisma Quise regresar Y ya no sabía Porque sin tus besos no sabía Porque sin tus besos vivir no podía La cabeza por ti la perdí La perdí y ni cuenta me di La perdí y ni cuenta me di Perdí la cabeza por ti la perdí Perdí la cabeza por ti la perdí La perdí y ni cuenta me di La perdí y ni cuenta me di La perdí y ni cuenta me di Se me enamora el alma, se me enamora Cada vez que te veo doblar la esquina Ver espumado de albahaca y manzanilla Se enciende la luna cuando me mira Se nos ha hecho taridez Entre risas y llanto la vida se ha ido Yo soñando con él, deshojando las noches Viviendo con alguien que nunca has querido Se nos ha hecho taridez Tu sonrisa y la mía se la llevo el río Tu mirada y la mía se hicieron gaviota Y volaron al aire Y volaron al aire Se me enamora el alma, se me enamora Cada vez que te veo rondar en mi calle Vigilando mi casa Mañana y tarde El fuego está encendido La leña areme Se nos ha hecho taridez Yo soñando con él, deshojando las noches Tú viviendo con alguien que nunca has querido Se nos ha hecho taridez Tu sonrisa y la mía se la llevo el río Tu mirada y la mía se hicieron gaviota Y volaron al aire Y volaron al aire Se nos ha hecho taridez Entre risas y llanto Entre risas y llanto Entre risas y llanto la vida se ha ido Yo soñando con él, deshojando las noches Tú viviendo con alguien que nunca has querido Se nos ha hecho taridez Tu sonrisa y la mía se la llevo el río Tu mirada y la mía se hicieron gaviota Y volaron al aire Y volaron al aire ¡Hola, niña! ¡Ahí vamos, María! ¡Hola, niña! ¡Hola, niña! Una botella de caña Una guitarra en la mano Quiero cantarles con gusto Un corrido mexicano Esta es la historia de un hombre Que tragando se murió Por culpa de una bodella así De agua no De caña sí Por culpa de una bodella así Que a gusto el borracho murió ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!